Oye Potapich, muchas diagógicas de menos, ¿eh? Ni te quitaste las botas. Bueno, pues entonces vamos a jugar afuera antes de que oscurezca. ¿Qué le puso un podo al niño? El apodo de Dios. ¡Se llama Misha, oyeron! ¿Y su amigo? ¡Dale Potapich! ¡Sí, Misha! ¡Pateala fuerte, Potapich! ¡Ahí va! ¡Pateala! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gol! 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 ... ¡Gol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.